Llegando a 661 calles que están aún construyéndose, algunas que ya fueron inauguradas en estos primeros prácticamente 600, casi 600 días que estaremos por alcanzar de la administración, casi casi lo que diría Manolo, estaríamos prácticamente inaugurando una calle por día de lo que llamamos de la administración, es más, llamamos un récord adicional. Entonces, sí quiero decir a la opinión pública que sé que este es uno de los principales problemas y que sé que también falta mucho por hacer, entrando aquí a la colonia y también nos decía nuestra amiga Fer, falta mucho por hacer también aquí en la colonia y en otras colonias, pero esta administración está trabajando en donde es necesario, que es el tema de la relaminación y la pavimentación. Esta calle, amigas y amigos, tuvo una inversión de 947 mil pesos. De estos 947 mil pesos hay que también decir que hubo una colaboración de las vecinas y los vecinos de 126 mil pesos. Esta calle, como ya se mencionó, tiene prácticamente 30 años sin este servicio y por lo tanto se colocaron 1120 metros cuadrados de adoquín, se construyeron 130 metros cuadrados de banqueta, 146 metros lineales de guarniciones y también se instalaron los dentellones. Yo agradezco en verdad a la cooperación.